bienvenidos a estilocracia en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino hoy les voy a contar una historia que probablemente algunos de ustedes ya conocen pero no deja de ser anecdótica y divertida ustedes recuerdan cómo eran antes las copas de champán tienen un tallo así eran redonditas y una boca muy amplia incluso había un juego en el que montaban una serie de copas luego otras encima otras encima y una al final vertían el champán y conforme se iba derramando iba llenando todas las demás copas hasta la base lo que era nada más un juego lúdico y visual porque no tenía mayor chiste y además se desperdiciaba muchísimo líquido lo interesante de este diseño de copas es su origen esto se creó en el siglo 18 en francia y esta forma de esta copa era la forma del seno de la reina maría antonieta imagínese usted cómo sería el amor intenso que le tenía el rey luis 15 a su reina para que hubiera decidido diseñar las copas de champán con esa forma concreta pero bueno esa fue las copas de vino y de champán en general tienen siempre una finalidad no cree usted que es una frivolidad que la casa riedel y muchas otras se dediquen a diseñar copas especiales para cada tipo de vino los vinos tintos contienen cierta cantidad de taninos que deben oxigenarse de manera adecuada para que sus moléculas suelten la fragancia puedan percibirse y se intensifique el sabor pero la copa de champán aflautada como es hoy por hoy tiene su chiste esta forma aflautada permite que las burbujas vayan subiendo y nos dan el placer de ver cómo van subiendo y reventando al llegar a la superficie pero además al tomarla se forma un hilito de líquido que va a dar hasta la parte de atrás de la lengua que es donde se perciben los sabores ácidos por eso es que las copas de champán son siempre aflautadas porque una de sus características es esta esencia de sabor acidificada que va a llegar hasta el final de la lengua y más vale verterla desde el principio como un hilo que es como corre gracias a su diseño amigos eso es todo por hoy espero que en lo sucesivo sirvan ustedes su champán en copas aflautadas y muchísimas gracias por su atención les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima con camarones primero vamos a freír los camarones ya pelados y previamente cocidos con un poco de aceite sal y pimienta y reservamos En un sartén agregamos crema y un poco de azafrán Revolviendo hasta que hierva Luego agregamos los camarones y salteamos hasta incorporar todo y reservamos En otro sartén agregamos aceite con ajo finamente picado Pedazos de pulpo y camarón ya cocidos Sazonamos con pimienta, ponemos un pedazo de mantequilla y aceite de joccoli Y ya que esté todo incorporado agregamos nuestra pasta fettuccine previamente cocida Revolvemos, le ponemos un poco de sazonador y servimos